El artístico mural denominado Tríptico del Comercio, ubicado en 18 y 19 calle entre 4ta y 5ta avenida de la zona 1, es una obra diseñada por el artista plástico Ben Benuto Chabajay. Este mural comprende un área total de 181.7 metros cuadrados, consiste en tres murales representando diferentes épocas, la época prehispánica, época colonial y la época moderna y contemporánea. En estos tres murales se describe y representa la historia del comercio en Guatemala, tema que va acorde a la actividad económica y se realiza diariamente. En el diseño de esta obra Ben Benuto Chabajay sigue en esencia las bases del muralismo, aunque diferenciándose en el hecho de que en la estructura o composición de la obra se observa un alejamiento del muralismo mexicano y del planteamiento social del centro cívico en la ciudad de Guatemala. Así como la predominancia de elementos locales y objetos que poseen una simbología particular que no están representados de forma bidimensional sino tridimensional. Los tres murales están dibujados y pintados sobre planchas de piso cerámico de 45 centímetros cuadrados, las cuales fueron pintadas a mano experimentándose con distintos materiales de pintura. Por esto y por muchas otras cosas más, el comercio es uno de nuestros tesoros en Hechos Meridiano.